bueno subida pues gracioso y no llevo no tengo nada de tiempo vengo un poco animado en subida 26 minutos llevo lo que es en 215 positivos marca no sé los kilómetros 26 minutos 3,86 4k cuando llego ahí un poco está la zona de las de las puestas de la luz de la alta tensión cuando llegáis ahora en 4k vale pues eso lo que tenemos hoy vale no llevo pulso vamos con la pila está la pila gastada voy con él con el polar este y éste no lleva ni pulso ni nada tampoco pero bueno es que no lo uso el de muñeca vale porque no va muy fino entonces pues nada ahora ya voy digo voy a ir flojo pero acá viene flojo si yo estoy perdiendo tiempo en grabar así que quiero llegar hasta arriba a ver si me da tiempo llegar hasta arriba y bajar como las balas porque me tengo que ir sola una menos ocho minutos o sea dos menos cuarto tengo que haber acabado de todo estar abajo dos menos cuarto de culo venga salida pues gracios venga ahora me queda la subida hasta el convento dos minutos la 1 y 13 al cuarto la hora tope para empezar a bajar para tener tiempo hasta menos cuarto bajo vale así que nada 43 minutos 13 segundos lo que es la subida 385 positivos tiene que haberse un poco más para arriba pero grabó o subo entonces grabó y me quedo aquí y no bebo porque ya llevo suficiente en el software lleva un poquito de agua no bebo la fuente no es necesario de la fuente y ya está abajo volando 400 calorías 6,24 kilómetros desde unos 400 positivos casillos si llevo arriba si salen los 400 sería resumiendo 6 kilómetros y medio para los dispositivos ese es el perfil más o menos que no está mal perfil bonito bueno no tocó ya está alrededor de 7 un poco más rápido de 7 el kilómetro de subida digamos la media un poquito más rápido de 7 el kilómetro por lo último que mire vale ahora supongo que así vale vamos para abajo no sé si grabaré abajo si me sobra algún minuto grabo abajo cuando llegue al coche allí de que salimos desde el cementerio y si no pues nada vale venga para no tener costumbre 43 minutos en subir está bien los lo más rápido 41 42 me parece que es lo que tengo más o menos o sea que razonablemente lo que pasa es que no sé cómo iba de pulso luego no llevo banda no sé cómo he ido pero seguramente ha ido fuertecilla para no tener costumbre habrá ido fuertecilla venga un saludo esto graba así grabar a ver si me lo paro pues que el móvil llevo funda la protección pero pero esto no es irrompible pues ya está la bajada muy despacio 450 445 lo más rápido más o menos la idea es esa hombre en algún momento se me puede ir porque hay mucha inclinación algún trato se puede un poco pero general voy a ir flojo porque no tengo volumen en piernas porque está haciendo bici ya sabéis sería cuesta y todo eso con bici entonces qué pasa que no hay volumen de correr y si no hay volumen de correr no puedes pasarte de velocidad porque te calambra si te entran contratura y cosas que se te ir flojos vamos a ver cómo voy 508 marca 501 bajos flojitos hombre esto es muy buen recorrido esto aquí que buscilla que es de milla es muy buen recorrido porque tienes de todo tienes del nivel para subir y tienes bajada bastante corredera en este tramo ya hay algo de tecnicidad arriba pero aquí es muy corredera y te permite entrenar también cadencia o sea velocidad a ritmo de crucero alto fantástico esta ruta es buenísima eso pues te permite meterle ritmo a las piernas y entrenar entrenar para luego carreras largas que tienes que aguantar la parte final que no suelen ser técnicas las partes finales suelen ser correderas y un poco hacia abajo entonces en esas carreras que tú tienes que mantente por ejemplo a 5 o un poco por debajo de 5 kilómetro cuando lleva a 60 80 kilómetros pues este circuito es fabuloso para entrenar eso venga ya decimos abajo cómo ha quedado el tema a ver cómo ha salido ya digo bajada floja lo que ha salido ya no Venga, que ya llegamos Bueno, ese está grabando el móvil al revés o derecho Bueno, de alguna manera estará grabando Vamos a ver La referencia del segmento es este cartel Este cartel ha empezado el segmento Camiltians Ha empezado el segmento Es la referencia que yo uso Bueno, pues aquí lo dejamos A ver ¿Grabamos o no grabamos? Se está grabando Ritmo, bueno, iba a 4,42 marcada A un segundo típico 405 positivos Vale, vamos a darle El golpe para que marque 12,77 A 6,03 de media Bueno, está bien A 6 de kilómetro más o menos ¿Vale? 1 hora 17 Pues venga, lo paramos 3, 2, 1 Ya está, ya lo tenemos parado ¿Vale? Ahora inicio la 12,26 Distancia de 12,67 13K 400 algo positivos Pocos positivos Tenía que haber subido un poco más arriba Pero No daba tiempo No sé qué hora es Pero Pero vamos Hay que darle caña a esto A ver, quitamos esto Has logrado tu objetivo diario de entrenamiento Bueno, eso ya Vale, a ver Luego, menos 5 Vamos de culo Venga Aquí Hasta la próxima Hoy puede que sea al subir y bajar Hasta luego